24 horas. Gracias. Nos vemos en Panamericana. Ajuste su reloj a la hora por cortesía de leche pura reina del campo. Comienza un nuevo día. Un nuevo día con leche reina del campo. La nueva leche, práctica, económica, sana, fácil de preparar, con sólo mezclarla con agua. Y revolver. Lista, cremosa e nutritiva leche. Reina del campo. Leche pura, cremosa y natural. Reina del campo. Leche pura, cremosa y natural. Ayuda al hígado. Digestiva y refrescante. Alivia los excesos. Y salizante y refrescante. Sal de Andrius alivia el malestar. En un, dos, tres. No hay pesadez. Sal de Andrius no realiza la acidez. Cada sobre de sal de Andrius tiene doble acción. Antiácida y digestiva. Los viernes a las 21 horas, Panamericana presenta Tres Mujeres, Tres Vidas. Tres historias que a diario ocurren en cualquiera de los hogares limeños. Tres historias que si no le acontecen a usted, habrá alguien cerca que en algún momento habrá adoptado posiciones similares. Elvira Travesí, Gloria María Ureta y Liz Ureta son las protagonistas principales en Tres Mujeres, Tres Vidas, que cada viernes presenta un tema que toca tanto a grandes como a jóvenes. Recuerde, todos los viernes a las 21 horas, Tres Mujeres, Tres Vidas y en Panamericana. Porque al iniciarse la década del 80, Panamericana viene con todo. Televisión Estelar en Panamericana. Vota así. APRA, la buena estrella del Perú. APRA, la buena estrella del Perú. APRA, la buena estrella del Perú. Para mí con muñequitos y en lindos colores. Y para mí en preciosos modelos para chicas mayores. Esta sí que es una oferta con ganchito. Y es de Concil. El sorprendente enjuague peinadocil que deja tu pelo suavecito. Este sábado en el Nacional Atlético Chalaco frente al Bélez Árfiel. Contamos con tu aliento. Ven a ver como al rival grande o pequeño se lo come León Porteño. Chinpun Callao Televisión Estelar en Panamericana Este sábado primero de marzo A las 22 horas Panamericana presenta Lo mejor del boxeo Con la pelea entre Michael Dox Versus Lucien Rodríguez Recuerde, este sábado a las 22 horas Lo mejor del boxeo Y en Panamericana Porque al iniciarse La década del 80 Panamericana Viene con todo Pronto en Panamericana Orígenes de la Mafia Una miniserie que narra un mundo adicto A todo tipo de tiranía y vicio Personas que han caído víctimas de la corrupción Intriga, extorsión, brutalidad Y asesinatos múltiples Orígenes de la Mafia Con un reparto multiestelar Lee J. Kock Joseph Scotten Renato Salvatore Tony Musante Y Trevor Hobart Orígenes de la Mafia Pronto en Panamericana Porque al iniciarse La década del 80 Panamericana Panamericana Viene con todo Pronto en Panamericana La más grandiosa producción musical Melody La película más edificante que se ha visto en mucho tiempo En Melody Los protagonistas principales son Marlexter y Tracy Hyde Quienes son una pareja de niños Los que estudian juntos Recuerde Pronto en Panamericana Melody Porque al iniciarse la década del 80 Panamericana viene con todo Proletariado que a duras penas Puede llenar la mesa familiar En esta época De derroche De déficit Y de inflación Pueblo de Lima Es hora de actuar por el Perú La hora de la acción que reclamamos todos La hora de acción popular Este viernes a las 7 de la noche Tienes una cita con Fernando Belaunde Terry En el Paseo Colón Levántate Perú Acción ahora Levántate Perú Con Belaunde Levántate Perú Panamericana La gran cadena peruana Panamericana Televisión presenta en favoritos de Hollywood ¿Cómo robar un millón? Panamericana Televisión presenta en favoritos de Hollywood 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 Panamericana Televisión presenta en favoritos de Hollywood